Bueno, muchas gracias presidente. Se vuelve repetitivo y casi monótono el estar tomando esta tribuna para tocar este mismo tema una y otra vez. Pareciera que solo fuera por dejar una constancia o ganar un espacio en algún medio de comunicación. Lo que buscan los diputados que hemos tocado el tema sobre la Comisión Federal de Electricidad, que y los abusos que comete a las tarifas de la luz. Permanentemente escucho comentarios o mensajes que me envía la gente diciendo que para qué exhortan a la CFE, para qué solicitan algo de lo que no les van a escuchar, pero mucho menos contestar. Pero se dice que hay que perseverar es necio y hay que ser muy necios para traer a esta tribuna la voz de los que no tienen voz. La de miles de familias quintanarroenses que hoy están padeciendo y sufriendo los estragos de esta pandemia. Es cierto, quedarse en casa ha sido y es la medida correcta para evitar la propagación de esta de este mortal virus, pero también ha significado quedarse sin trabajo en algunos casos o con ingresos mínimos en otros. ¿Cuántas familias en estos casi noventa días de cuarentena? Se han visto en la difícil situación de tener que escoger entre pagar la renta o la consulta médica, o pagar la despensa o comprar medicinas, pero nadie, absolutamente nadie puede dejar de pagar la luz al ser un servicio básico de primera necesidad en el hogar. Hoy, como coordinador del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional, de nueva cuenta, hablo por aquellos que no son escuchados. No se trata de dimes y diretes entre partidos políticos ni de andar culpando al gobierno federal por falta de apoyo. Los quintanarroenses queremos demostrar una vez más, como lo hemos hecho en muchas ocasiones, después de fenómenos meteorológicos que nos han azotado, que sabemos ponernos de pie y resurgir fortalecidos. O cuando fuimos al estado que severamente fue golpeado, económicamente, por los estragos del aislamiento al que nos llevó la emergencia sanitaria ocasionada por el virus de la influencia H1N1 y en el 2009, supimos aguantar y volver más fuertes. Solo pedimos una oportunidad para demostrar otra vez por qué somos forjadores del estado motor de la industria turística nacional y uno de los generadores de ingresos por divisas más importantes. Se trata de un llamado a la unidad nacional para salir adelante y reincorporarnos a las actividades económicas y productivas con una visión de solidaridad y justicia social. Decía Eduardo Galeano, la caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba. La solidaridad es horizontal e implica el respeto mutuo. Hoy, de nueva cuenta con respeto, vuelvo a solicitar y hacer un llamado al director general de la Comisión Federal de Electricidad y decirle que los quintanarroenses no estamos pidiendo caridad, estamos pidiendo la solidaridad para que no se realicen cortes al servicio eléctrico, que se otorguen convenios y facilidades de pago. Tan solo pedimos una oportunidad. Es cuanto.